Dios con esta oportunidad de haber conocido un producto buenísimo. Yo, este, siempre yo padecía de asma severo. Tomaba mil miligramos de esteroides diarios. Tenía la máquina, la nebulizer, y tenía los inhalantes. Ok, después me detectaron el Hashimoto, la tiroides. Ok, con eso empecé a ir a tratarme con un doctor en México, a ver qué más podríamos hacer. El médico doctor Sáenz, Jérica. Hay mucha complicación en tu caso, los medicamentos que estás tomando para el asma, y ahora para la tiroides, dijo, se están contradiciendo. So, básicamente, en vez de mejorar mi salud, me iba a empeorar. Mira, yo dije, el día que yo encuentre algo que me, que me ayude en mi salud, ese es el día que yo voy a promover el producto. Ok, ya llevo un año tomando el producto. Ahora, no fue algo que me trabajó de la noche a la mañana. Ok, mi condición era muy severa. So, yo les puedo decir que dentro de los primeros cinco meses, ahora ahí dice en la botellita que es dos pastillas en la mañana y en la tarde, bueno, en la noche. Yo eso lo tuve que tomar por dos meses, dos y dos, dos y dos. Empecé con el Genomex y luego ya empecé con el Link. Y luego ya le incorporé el OptiMed. La razón que les digo esto es porque mucha gente piensa que nomás la primera semana tomarlo dos y dos. No. Cada persona es diferente y su condición es diferente también. Ahora, yo los primeros dos meses tomé dos y dos y empecé a notar que ya pude empezar a bajar la dosis. Entonces, ya después de los cinco meses, ya no estaba yo utilizando los esteroides. Con decirles que les fui minimizando la cantidad de los esteroides que tenía que usar ya yo. Y luego, el medicamento que estaba tomando los esteroides, yo pagaba, después de la aseguranza, ya me salían 150 al mes. Ok. Este, pero entonces dije, oh, wow, vamos a calar esto. Entonces, ya eran los que me decían, este, toma sorrillo, aceite de sorrillo, toma este, que toma el otro, y ahí estoy yo, haciendo caso en todo. Y me dicen, mamá, mi hija dice, empieza a tomar esto, verás cómo te va a caer. Lo tomé el primer mes y dije, mam, como que no siento efecto. Tú síguelo tomando. Ok, te empeñó, vas a ver que sí. Ok, lo seguí tomando. Y le doy gracias a Dios que hasta ahorita, en vez en cuando, dependiendo, a veces ignoro el producto, un día o dos, y digo, oh, my God, necesito el inhalador. Pero, con decirles que si yo tomo el producto constantemente, de noche y mañana, no tengo la necesidad ya de los esteroides, los esteroides ya tengo, como les digo, ya voy que siete meses sin utilizar esteroides, y los inhaladores también. Estoy muy contenta. El producto trabaja. Tenemos una gran calidad de un producto, de experiencia propia, después de haber ganado de muchas diferentes cosas, y esto es lo que ha cambiado mi vida. Oye, Erick, ahora platícales cuando me hablaste para reclamarme que no te estaba haciendo nada en el primer mes. Ay, Erick. Le dije a Erick, ¿sabe qué, Erick? Bueno, yo le digo, y le dije directamente, ¿sabe qué, Erick? El producto no me está haciendo nada. Y me dijo, Erick, ¿sabes qué, Erick? Tú síguelo tomando, tú síguelo tomando. Fue cuando yo dije, no, esto no me está haciendo nada, mamá. Pero me dijo, tú síguelo tomando. Pero le dije, mire, Erick, yo el día que yo vea un cambio en mí, entonces es el día que yo voy a promoverlo. So, yo seguí, seguí, y como les digo, no me di por vencida. Mi mamá siempre nos ha dicho, cuando ustedes toman algo siempre, el nombre sea de Dios. Dice, porque, que más que en realidad, Dios nos ha puesto lo natural para que nos curemos, ¿verdad? Para que nos ánimos. Y, este, no, pues aquí estamos, después de un año, y tengo tres meses que me, que me ingresé, y estoy muy contenta. Gracias. Gracias. Gracias.